...de parte de Pochita Ok, buen juguito Y para la gente de producción de JJ, Juni y Juanita Para mi amigo, Horrendo Ramírez Juan Ramírez en Shangriá Con cariño Este grupo guita, Burrita Caridad Para todas las Cholitas y Gratas Para Saúl Y la Chacadora Para Cena Blanca Para Fran en el Cielo El Mar Ignorante Cholita te fuiste con nosotros Cuanto más te amabas Yo canto mi vida vacía Y de verdad no nada No quisiera nunca Solita y goma te pague Que ese cariño que la tiene Nunca se te sabe Y ahora la botella que la matará a mis penas Cholita linda ¡Salud! Ahora la botella que la matará a mis penas Lloro, mi mala suerte No debí conocerte ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Para mi amigo, Chupi Para la señora Charito Un saludo muy pesado para la familia Para Ruzo, Carnero y Jaime Para los amigos de Andaluz Mila Para Lucho Para Yuri Y para la señora Rosy en Santanita Y Somos Juan Carlos el Cazador Para Elsa Linda gente que está con nosotros Para la financiación de Mari Fidencial de Mari Vargas el Cagado Para Mel y Roy Su pequeño Harold Y Dier, Mari, Patti, Julio El rumo bonita Y a mi bella guitarra El juvenil Para el juvenil Para mi sobrino La barriga Y a mi bella guitarra Y a mi bella Solita te fuiste con otro Cuando más te amaba Te canto mi vida vacía Te hice para nada No quisiera nunca solita Que con más te paguen Que ese cariño que la tiene Nunca quise caer Y no, con las botellas arriba Arriba las botellas La botellas, la mano de penas Ahora La botella Te hará mil penas Lloro Viva la suerte No te vi Conocerte Y para José de Breña Para señora Charo Con cariño Para Forlán Ramírez Buenas noches Buenas noches Hayme Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches